Ay, dame un beso, dame un beso, de estos labios tan bonitos Yo estoy para complacerte en todas tus condiciones Ay, si los quiero pintaditos, solo para mi solito Yo estoy para complacerte en todas tus condiciones Porque yo daría mi vida toda completica Y no me quedaría con nada para complacerte Y le cantaré a tu encanto, a tu risa linda Y yo seré el afortunado entre mil pendientes Y para quererme tú, y para adorarte yo Y para quererme tú, para adorarte yo Bueno mi gente, y aquí nos presenta a mi beba Y mis compañeros, Miguel Osorio Con mucho gusto